Tatiana Tuabanda es la vencedora en la competencia de 100 metros planos en la segunda categoría damas en el Intercolegial de Atletismo de la zona Riobamba Rural. La ganadora de la Presea Dorada manifestó su satisfacción por el logro a su institución, la unidad educativa Puruá. Me siento orgullosa por hacer quedar bien a mi colegio, primeramente. También me siento orgullosa al saber que gané una prueba que pensé que era difícil para mí. También recordó los logros obtenidos en esta disciplina. Después de tres años he quedado campeón en todos, este año quedo campeón en 100, 500 metros y ya está bien. Sobre el tiempo que dio en los entrenamientos y estudios dijo. Entreno yo todas las tardes, las mañanas tengo clases, tengo tiempo para todo. El logro tiene dedicatoria. Me dedico totalmente a mi familia y a mi doctor, porque él me ayudó, él me entrenó y ahora estoy aquí. En la competencia le siguió en el segundo puesto Grace Yakaia, deportista del Ente Educativo 24 de Mayo. Bueno, yo me sentí un poco feliz y pues al principio me sentía nerviosa. Al final habló de la satisfacción de su segundo lugar y las congratulaciones que le dieron sus compañeros. Bueno, yo me siento feliz y mis compañeros también me felicitaron. Para Acción Deportiva, Joaquín Quinoya Ulema.